Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el jueves 21 de abril de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 12.30 horas. El portero de la Universidad de San Carlos David del Gato Guerra se encuentra estable después del golpe en la espalda que sufrió ayer durante el partido contra Cobán Imperial en el Estadio Verapaz. El guardameta se desmayó por falta de aire y fue trasladado a un centro asistencial. Guerra regresará hoy a la ciudad de Guatemala donde se practicarían nuevos exámenes. Continuamos con más información de la Liga Nacional. Comunicaciones volvió a reportar pérdida. Esta vez fue en el partido de ayer contra Antigua GFC por la fecha 19 del torneo clausura 2016. El encuentro terminó 2-1 a favor de los albos que se ubican en el sexto lugar de la tabla de posiciones. 351 aficionados asistieron al partido que se disputó en el Estadio Mateo Flores, lo que dejó una pérdida de 12.387 quetzales con 50 centavos. En España, el delantero uruguayo del FC Barcelona Luis Suárez salió este jueves en defensa de su compañero Neymar, del que dijo que duele ver cómo se le responsabiliza de la mala racha que atravesó recientemente el equipo azulgrana. Somos seres humanos, no somos máquinas. Podemos tener altibajos como he tenido yo, como ha tenido cualquier otro compañero, señaló Suárez. Y el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, al que se le atribuyó durante mucho tiempo un estatus casi de jefe de Estado, reveló haber recibido y cumplido encargos de tipo diplomático, hasta ahora secretos, cuando era máximo dirigente del fútbol mundial. En una biografía publicada este jueves, hace nuevas revelaciones sobre su controvertida etapa como presidente de la Federación Internacional. Y los invito a que nos siga en Twitter, arroba toda deportes guión bajo pl.